Ernesto Hernández, su comentario. Bueno, yo quiero dirigirme directamente al señor Gobernador. Hubo un punto muy importante ahí sobre una persona que nos estuvo siguiendo siempre en las marchas, a donde nos parábamos, siempre estuvo. ¿Lo identifica? ¿Sabe quién es? Es una persona con el apellido Santoyo. Cuando nosotros hicimos la marcha en la Procuraduría, él se acercó a mí y me dijo que él era el director de gobierno, que el secretario general de gobierno le había hecho una llamada por teléfono para decirle que acudiera a la Procuraduría para investigar lo que estaba pasando, porque su función era comunicarle al gobernador todo lo que pasaba a sus espaldas. Después nos empezó a seguir a todas partes, con otra persona tomando fotografías, hasta que nos dimos cuenta de que efectivamente él no pertenecía al gobierno del Estado. Tenemos entendido que él pertenece al departamento de homicidios. Entonces queremos que el gobernador tome cartas en el asunto sobre esta persona porque está tomando un puesto de gobierno que no existe. Yo tengo entendido que no hay un departamento de director de gobierno. Y esta persona se identificó con nosotros y sacó... Aparte, ya lo último se puso muy agresivo con las personas que andábamos en la marcha. Quisiera que el gobernador... ¿Claro lo está hostigando ustedes? Así es, constantemente. ¿O policías o agentes que envían? A lo último se puso agresivo y repitió muchas veces que él era mandado del gobernador. Es lo único que yo le pido al gobernador que tome cartas en el asunto, que no quede en el aire, que no sean promesas. Como dijo el procurador, estamos trabajando, estamos trabajando. Nunca nos dio una respuesta favorable. Eso es lo único que le pedimos al gobernador. Queremos justicia para que ya no haya más sangre. Hay muchos jóvenes. Así como a mi sobrino le tocó hoy, y siendo un excelente estudiante de la universidad, hay muchos más que andan caminando por la calle. Y el día de mañana puede ser uno de sus hijos. Sin duda. Entonces es lo único que le pedimos. Que esto se haga realidad. Que no quede en el aire como un sueño, como dice mucha gente. Eso es un sueño lo que ustedes están pidiendo. No queremos eso. Queremos paz, como lo que se llama la paz. La paz donde creemos crecido. Eso es lo único que pedimos. Justicia nada más. Muy bien. Don Daniel. ¿De dónde ha sacado fuerza para enfrentar todo esto? Porque lo vemos afectado, como es lógico, pero también lo vemos con un pensamiento muy claro, ¿no? De lo que quiere. Así es. De la gran fuerza que mi hijo me está dando ahorita. Al principio yo, pues sí, no quería problemas, no quería nada. Porque tengo más hijos. Porque las autoridades nos han fallado desde hace mucho. No desde hoy. No hasta ahora que mi hijo le tocó a mi hijo. Sino desde hace mucho tiempo. Hemos visto cómo entran estas personas, salen, entran, salen. Y pues yo dije, pues, ¿qué hago, Dios mío, no? Mi hijo herido en el hospital me dijo, papá, ¿qué quieres que también nos maten a nosotros? Mejor olvídalo, papá. Lo que usted diga. Pero no. Yo creo que cada segundo que va pasando, agarramos más fuerza. Tengo fotos de mi hijo, tengo cosas de mi hijo y la gente, más que nada la gente, sus amigos. Lo que él logró en todo este tiempo, que ni siquiera yo lo sabía, ¿no? Que había, que había movido mucha gente, él había hecho amistad con mucha gente. Entonces yo estoy aquí, por mi hijo, por toda esa gente que lo quiso, por todos esos compañeros que están arriesgando cualquier cosa, sabrá Dios, no sé, pero que están arriesgando. Y por eso estoy aquí. Yo creo que no me voy a doblar jamás. Claro que hay veces que sí me derrumbo, ¿no? Pero inmediatamente me levanto. Igual mi esposa, mi hija que está presente. Vamos a seguir, así sí, arrastrando, vamos a seguir. Vamos a seguir hasta el final. Queremos que la paz vuelva a ser la paz. Entonces, queremos que nuestros muchachos, los muchachos, los muchachos de toda la gente, vuelvan a caminar tranquilamente en la paz. Justicia. Justicia, así es. Muchas gracias por la entrevista y desde luego entendemos este momento tan amargo, pero qué importante que haya tomado usted esta decisión. Claro que sí, voy a seguir tomando decisiones. Muchas decisiones. Esperamos resultados. Sí, porque si esto aquí no funciona, nos vamos a ir a México. Aún queremos agradecer a los medios, nos han apoyado de una manera increíble y esperamos que sigan hasta el final con nosotros. Porque es muy importante, es un apoyo muy fuerte para nosotros, para seguir adelante, los medios de comunicación. Pues es, adelante, adelante. Tuvo una entrevista en la mañana por radio con este señor Miguel Ángel. Así es. Yo le dije, yo todo el tiempo le estuve manifestando que eran sobrinos del procurador. Era sobrino del procurador, sobrino del alcalde este, Víctor Castro. Del diputado federal, Víctor Castro, exalcalde. Exacto. Este, este, sobrino de este, de Arturo Flores. Hijo. Hijo, perdón. Así manifesté todo el tiempo, en ningún momento dije otra cosa. Después, cuando ya yo terminé la conversación con él, el señor dijo, pero quiero aclarar donde el señor, pues, con el problema que tiene, pues, obviamente se puede equivocar. Yo en ningún momento me equivoqué, que está diciendo que son hijos de funcionarios. No son hijos de funcionarios. Dice Miguel Ángel, no son hijos de funcionarios. Simplemente ahí, es el sobrino del procurador. No, yo jamás dije que eran hijos. Sobrino del procurador, sobrino de Víctor Castro, sobrino de Arturo, hijo de Arturo Flores. Entonces, diputados. Entonces, quiero corregir eso nada más. Muy bien. Que jamás diciéramos. Dada las circunstancias, así concluye esta entrevista. Desde luego, reconociendo, ¿no? Disculpa que te interrumpa. Quería agregar una cosa. Por último, quiero invitar a la sociedad en general. El gobernador nos va a recibir hoy a las 4 de la tarde en su oficina. Dijo que la familia de Jonathan, yo creo que todos somos sus familias. Y están invitados todas las personas que quieran asistir. Así como mañana, a las 10 de la mañana, en frente del Congreso, vamos a hacer una marcha por la paz. Nosotros somos el Frente por la Paz. Y vamos a regresarle la seguridad de la que nos sentimos orgullosos los subcalifornianos a nuestro Estado. Entonces, hoy a las 4. Hoy a las 4 y mañana... Frente al Palacio de Gobierno, me imagino, ¿no? Y mañana a las 10, frente al Congreso. Con todo el respeto. Con todo el respeto y agradecer. No, no, no. A los medios de comunicación. Especharlos, ¿no? Y sobre todo que el público se entere de lo que en estos momentos están pasando. Que tal vez no lo podamos comprender completamente. Pero cuál importante resulta que se pronuncien, que lo hagan, que exijan justicia como lo están haciendo. Y con esto concluimos. No hay nada más que agregar. Solamente esperar resultados. Resultados convincentes por parte de las autoridades. Del gobernador del Estado en Baja California Sur. Que desde mi punto de vista debe ser el hombre más informado y mejor informado en nuestra entidad. Si no, estamos perdidos. De la Procuraduría de Justicia en el Estado de Baja California Sur. Lo que esta gente dice y lo que se puede concluir es que quieren resultados. Y muy pronto los resultados. Gracias. Buenas tardes.